¿Qué es la familia Guardi Buena? 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 La queremos de verdad. Qué tristeza, pero bueno, seguramente la niña va a salir adelante, está en un súper hospital, así es que pronto yo creo que la noticia que les vamos a dar va a ser positiva. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.